Sí, buenas noches, todos hermanos y hermanas, y también todos invitados para el estudio Biblio y Apocalipsis. Hoy también, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí reunidos, ¿verdad? Para aprender más y profundizar más con el mensaje de Dios, compro en la escritura, tan como el Señor nos ha dado. Hoy también orando, vamos a iniciar con el estudio Biblio y Apocalipsis, con número 84. Sí, oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Realmente por su gran sacrificio nos salvó una vez para siempre por medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. De que habernos salvado, permitiéndonos para que podamos disfrutar mucha, mucha bendición en Cristo con vida abundante. Nos permite que estemos permanecidos en la vida verdadera en Cristo, en el cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia del Señor. Aquí estamos, Señor, reunidos para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios, compró mi libro Apocalipsis. Revelenos, Señor, con su Espíritu Santo y bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas para que crezcan muy bien. Y también todos nuestros invitados y oyentes del estudio Bíblico Apocalipsis, si están todavía en confusión o inseguridad con su salvación eterna, ayúdalo, Señor, para que se pueda integrar oír el Evangelio verdadero y sean renacidos, sentados del Espíritu Santo para que puedan estar con Dios con gran gozo y alegría. Señor, estamos aquí, permítanos que estemos compartiendo más bendición de Dios. Gracias por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a buscar el libro Apocalipsis capítulo 20. El libro Apocalipsis capítulo 20, verso 11 a 15. Hoy sería, ¿verdad? Tercer parte de la segunda resurrección y el juicio final y el castigo eterno. Hoy vamos a tocar, ¿verdad? Parte de la primera muerte y la segunda muerte, ¿verdad? Que es lo que quiere decir Dios, ¿verdad? Por medio de esas dos situaciones que se llama muerte, ¿verdad? Sí. Es porque Dios nos bendiga para que podamos entrar bien profundamente cada detalle que Dios quiere revelar a nosotros. Sí. Primero yo leo el libro Apocalipsis capítulo 20, verso 11 a 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar reentregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago del fuego. O sea, hasta aquí. Y si este libro apocalíptico, parte del capítulo 20, verso 11 a 15, voy llevando, ¿verdad? Tercer, parte tercera, hora de compartir, ¿verdad? Sobre la resurrección, pero más específicamente segunda resurrección, que es para los pecadores, ¿verdad? Y el juicio final, también que es para los pecadores. Y final, el castigo eterno, también para todos los pecadores, únicamente, ¿verdad? Entonces, en este caso, es importante, ¿verdad? Que uno esté bien preparado para encontrar con Dios, sin ningún miedo, ¿verdad? Sin ninguna culpabilidad ni condenación. Siendo justo, renacido, absolutamente, uno ya entregado, total en Cristo Jesús, ¿verdad? Y realmente, hoy en día, ¿verdad? A nivel de entrega está muy equivocado, ¿verdad? Por oración, competición, petición del perdón, aceptación, oración de fe y siendo bautizado o decidiendo ser, ¿verdad? Hijo de Dios o ser cristiano. Todo está equivocado. La entrega verdadera siempre inicia, ¿verdad? Cuando uno sea libre del pecado, únicamente. Porque Dios nunca acepta a ningún pecador, siendo pecadores, son enemigos de Dios. Así que ningún enemigo puede decidir para ser hijo de Dios, nunca. ¿Cómo puede ocurrir, verdad? Cada enemigo que es pecador ante la presencia de Dios, ¿verdad? Con su decisión puede ser el perro de Dios, hijo de Dios, hijo santo de Dios. Imposible, ¿verdad? Por eso, la decisión de ser humano, al final, no hace nada. Así que la salvación tan grande está por nuestro Señor Jesucristo. Nada que ver con nuestra obra y solamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo viene la salvación eterna y realmente, ¿verdad? La vida eterna. Entonces, la oración de fe, ¿verdad? Ahí siempre están hablando de la decisión y oración y también petición de uno. No pertenece a esa cosa, ¿verdad? Aún a la obra del Señor Jesucristo. Y por eso, toda verdad, hoy en día, doctrina que habla, ¿verdad? Sobre obra de alguien, obra de uno, para, ¿verdad? Ser entregado en Cristo, Jesús, o para ser salvo, para ser perdonado, o para ser cristiano, para ser verdad. Heredero de Dios, todos son equivocados. La única poder que tiene, el único poder que tiene, ¿verdad? Para salvación a todos nosotros es el Dios. Dios envía su camino llamado Jesús. Por eso Cristo dice San Juan 14, verso 6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a mi Padre sino por mí. Por eso, solamente por Cristo uno puede llegar al Padre Santo. Porque únicamente por Cristo Jesús, perdón, uno puede volver a Dios. Por Cristo Jesús se resuelve el pecado una vez para siempre. Sin Jesucristo no hay salvación. Sin Jesucristo no hay perdón del pecado. Sin Jesucristo no hay salvación ni redención. Sin Jesucristo no hay camino, ni vida, ni verdad. Sin Jesucristo, absolutamente uno está encerrado total en su pecado, en su condenación, y en tiniebla, dominado por el maligno llamado el diablo únicamente. Por eso el mundo entero está bajo el maligno, dice, tal como dice 1 Juan, capítulo 5, verso 19. ¿Desde cuándo? Desde que uno fue concebido y formado y nacido de la vientre de su madre, realmente nacen en condición de ser pecador. Por lo cual, Salmo 58, verso 3, dice, se apartaron los impíos desde la matriz y hablaron mentiras desde que nacieron, dice, ¿verdad? Por eso uno nace ya como impíos separados de Dios, muertos, ¿verdad? Por su pecado. Y están sujetos total, ¿verdad? A Satanás, que es la muerte verdadera. Por eso, aquí nosotros podemos ver Apocalipsis, capítulo 20, verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí están hablando, ¿verdad? La parte de Apocalipsis, capítulo 20, ¿verdad? Sobre la muerte y los muertos y muerte, primera muerte y segunda muerte. Cada cosa tiene su sentido, ¿verdad? Diferente, ¿eh? Primero vamos a investigar qué es la muerte, ¿verdad? De la cual aquí dice Apocalipsis, capítulo 20, verso 11, verso 14. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Bueno, esta es la segunda muerte, o la muerte segunda, dice, ¿verdad? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es? Podemos acordar, ¿verdad? En la palabra, el libro Romanos, capítulo 5, verso 12, ¿eh? ¿Qué dice? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, dice. Por el pecado que entró, entró en el mundo la muerte, dice. Así que, antes del pecado, la muerte estaba fuera del mundo. Así que, antes de cometer pecado, Adán y Eva, con su desobediencia contra la palabra de Jehová, ellos estaban fuera de la muerte. Así que, estaban vivos ellos. Por eso, dice, Génesis, capítulo 2, verso 7, ¿verdad? Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló su aliento de vida, el cual fue un ser viviente, dice, ¿verdad? Entonces, Adán fue eso de, por Dios, ¿verdad? Según imagen de Dios. Cuando Dios formó el cuerpo de Adán, fue del polvo de la tierra, y de fe Dios sopló su aliento de vida, aliento de vida, eso es imagen de Dios, ¿verdad? Él fue, ¿verdad? El hombre Adán fue un ser viviente, viviente. ¿Cómo suena? No muerto, muerto, sino estaba vivo. Viviente era, ¿verdad? Por eso, y primera Corintios, capítulo 15, verso 46, también dice, ¿verdad? Primer hombre Adán, primer Adán, ¿verdad? Fue el alma viviente, el postel Adán, el espíritu vivificante. Así que, primer hombre llamado Adán, ¿verdad? Primer hombre Adán, el alma viviente, el postel Adán, el espíritu vivificante. ¿Verdad? Entonces, el primer hombre llamado Adán, era alma viviente, no estaba muerto, sino vivo. ¿Por qué estaba vivo? Sin pecado estaba. Así, Adán fue hecho según imagen de Dios. Dios Santo, Dios hizo Adán, ¿verdad? Pero inocente fue hecho, sin pecado. Así que, ¿verdad? Adán estaba vivo, estaba, ¿verdad? Relacionado con Dios, Dios Santo, Adán sin pecado. Sí, se comunica con Dios y se puede, en verdad, caminar con Dios, porque era sin pecado. Es hora de Dios, pero sin pecado fue él, Adán, ¿verdad? Por eso la Biblia menciona que él era alma viviente, un ser viviente. Él estaba vivo y con Dios estaba en el huerto de Edén. Sin ningún problema, sin ningún miedo, sin ninguna condenación. Y eso es lo que dice Dios, Génesis capítulo 2, verso 16 y 17. Dios dijo a Adán, al hombre, ¿verdad? Comerá todo árbol que está en el huerto de Edén, pero más, no comerá del árbol de la ciencia, del bien y del mal. El día que comiese de él, ciertamente tú morirás. Morirás, suena, morirás. ¿Cómo suena? Adán está vivo, pero puede morir. Está vivo con Dios, pero puede morir. Entregado a quien? Al diablo también. Pues el diablo tiene un nombre, entre muchos nombres que lleva él, ¿verdad? Un nombre es la muerte. Por eso el diablo es la misma muerte. La muerte es el diablo. Diablo siempre es espíritu inmundo. Y espíritu, ¿verdad? Rebelde contra Dios. Él maneja y domina el mundo de oscuridad. ¿Dónde está pecado? ¿Dónde está lleno de pecado? ¿Dónde está, verdad? El mínimo pecado siempre el diablo está metido en esto, ¿verdad? Por eso, por un hombre llamado Adán, el pecado entró en el mundo. Como dice Romano 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo. Por un hombre y por el pecado. ¿Qué entró más? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Así que la muerte entró, ¿verdad? En todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo pecamos nosotros en Adán? Por un hombre, Adán. Todos nosotros ya estuvimos, ya creados por Dios, ¿verdad? En el cuerpo de Adán estábamos. Por medio del sistema de concepción, formación y nacimientos, ¿verdad? En el vientre de madre, ¿verdad? Cada uno nacimos en el mundo. Pero nunca decimos, mi madre me crió. Creo, nos ama, nunca más hablamos. Nacimos de la matriz de nuestra madre, ¿verdad? Así que nacimos, pero no fuimos criados por nuestros padres. ¿Quién es el creador? Siempre el Dios. Dios nos tuvimos en el cuerpo de Adán. Por eso cuando Adán cayó en pecado, por él, juntamente con él, caímos en pecado. Por eso Romano 5 habla este punto, ¿verdad? Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Por eso, donde está el pecado, siempre la muerte está. Nacimos ya nosotros, ¿en qué condición nacimos? En condición de ser impíos y pecadores. Por lo cual, la muerte ya está sobre todo el mundo entero. Así, el diablo dominan sobre los pecadores, ¿verdad? Por eso la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. ¿Qué es la muerte el mismo diablo? Entonces, ¿qué es el Hades? Hades es, en verdad, un lugar a donde caen todas las almas pecadoras. Porque yo digo alma, sin cuerpo va uno, ¿verdad? Por eso todos seres humanos que viven ahora actualmente en la tierra y mueren. Bien, entonces, ¿qué pasa? Su cuerpo se entierra en la tumba, ¿verdad? En diferente modo de trato con el cuerpo muerto, ¿verdad? Y enterado directamente en nicho. O en una tierra enterrado. O pueden ser en crematorio, ¿verdad? Pueden quemar. Pero en todo modo, el cuerpo muerto de ser humano, ¿verdad? A su débito tiempo se va a resucitar. Por la autoridad de Dios, por la orden de Dios final, ¿verdad? Pero el alma, ¿dónde va? Cada alma que sale fuera del cuerpo de uno, ¿oh? Entonces, al final entra siendo pecador en el Hades, siendo justo en el paraíso. Por lo cual, Cristo dijo, ¿verdad? Antes de ser muerto total, derramando la sangre, Cristo dijo, ¿verdad? Entre dos maresores que estaba la paz de Cristo, al que fue salvo, Cristo dice, tú hoy estarás conmigo en el paraíso. No vosotros. Tú hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso, en el paraíso cae toda alma justa, ¿ah? Sin cuerpo. Por eso ya, cada justo, como ya compartimos varias veces, ¿verdad? Todo, todas las almas justas en el paraíso, ¿verdad? Serán resucitados en la primera resurrección. Y todos los pecadores que pertenecen al diablo, la muerte, serán resucitados en la segunda resurrección. Ese es lo que está hablando, ¿verdad? Aquí, el Apocalipsis capítulo 20. Primera resurrección para los santos y segunda resurrección para los muertos. Por eso, los muertos significa que pertenecen a la muerte que es el diablo. Adán pertenecía a Dios porque él era inocente, sin pecado, pero debía haber caído contra la palabra de Jehová que dijo, ¿verdad? El día que comience de él, árbol de la ciencia del bien y del mal, tú morirás. ¿Qué significa? Tú morirás. Tú vas a ser entregado al diablo por tu desobediencia. Final, en Génesis capítulo 13, están hablando de la tentación del diablo, el tentador. Primero cayó en la desobediencia a Eva y luego a Adán, oyendo a su mujer más que a Dios, ¿verdad? Finalmente cayó y en pecado y fue muerto a Adán. Por lo cual viene la maldición, ¿verdad? Entre toda maldición que ocurre en el mundo, peor maldición es el diablo que ya tiene dominio sobre los muertos, que son pecadores. ¿Cuándo Dios dijo, verdad, a Adán? ¿Qué dijo? Jehová Dios dijo a Adán sobre, sí, ya esa situación que se viene por causa de la desobediencia de Adán, así, y se dice, vamos a ver Génesis capítulo 1, el libro Génesis capítulo 1, 1, 3, sería, sí, versículo 17, más bien, ¿verdad? Génesis capítulo 3, verso 17, sí, yo leo, Y al hombre dijo, ¿Por cuánto obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé? Diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardo te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues, polvo herencia al polvo, polverás, dice. Entonces, Dios dijo al hombre, ¿a quién, a Adán? ¿Quién cayó en la desobediencia? ¿Qué dijo? Tremenda palabra, verso 3, 3 de 3, verso, ¿verdad? Se compactan toda la maldición que tocó aquí en la tierra, a todos seres humanos, ¿verdad? Y llena de maldición final. Adán no conocía nunca sufrimiento y dolor ni pena como pena y dolor jamás. Él nunca vivía en el medio de Espino, nunca, ni cardo, ¿verdad? Espino es en los que pinchan y pinchan, pinchan, hacen sufrir. Cardo es en los que atan. Tanta preocupación y estrés y conflicto, ¿verdad? Atadura. Esto totalmente estaba fuera de Adán. Mientras estaba sin pecado, con Dios, la bien vivía con toda felicidad y gozo y alegría, con toda libertad, ¿verdad? Pero ahora otra cosa, ¿verdad? Te producirá, ¿verdad? Espino y cardo, que en la tierra donde él pisa, donde nace, donde, ¿verdad? Todos seres humanos que viven un día mueren, ¿verdad? Por eso, Espino y cardo te producirá. Y comerá plantas del campo, dice. Si ante Adán comía, ¿verdad? En el huerto de Edén, en el jardín Edén, ¿verdad? Sin trabajo, sin sudor, sin sufrir, ¿verdad? Pero ahora de otra cosa, si quieren comer, tienen que trabajar duro con su sudor de rostro y apenas pueden comer. Eso es lo que dice el verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues, polvo eres, y al polvo volverás, dice. ¿Quién es el polvo? Adán. Tú eres polvo, volverás al polvo. Al morir, al final, ¿verdad? Uno se ve en el polvo. Y también, ¿verdad? Adán siendo polvo, y realmente sí o sí una vez tiene que morir, y una vez tiene que experimentar su muerte, ¿verdad? Y volver su cuerpo al polvo, ya desarmado totalmente. Tal, ¿verdad? Y él, ¿cómo vive? Mientras vive aquí en la tierra hasta su muerte física, y con el sudor de su rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, dice. ¿Por qué? Porque ahora son de ella, de la tierra, que esté tomado. Y tiene que comer, producto de la tierra, con el sudor de tu rostro hasta la muerte. Por eso todos seres humanos que nacen, ahora como casi 8 mil millones de habitantes, van con verdad, este labor, van con esta pena y dolor, y van con la maldición. Millones, millones de gente, ¿verdad? Y sufriendo, sufriendo, sufriendo toda la vida, al final termina mal, y en condición de ser pecador peor todavía, ¿verdad? Esto es la maldición que tocó aquí a la tierra, a todos seres humanos, pues fue de polvo de la tierra. Verso 17, dice, y al Dios dijo, por tanto obediste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con olor comerás de ella todos los días de tu vida. Pero eso todos los días de tu vida, con dolor, ¿verdad? Tú comerás, ¿verdad? Con producto de la tierra que estaba con la maldición. Pero es en este punto, ¿verdad? Esa maldición que tocó a Adán y su descendencia, así que todos seres humanos nacen despedida de Adán, en condición de ser entregado en la muerte, que es el diablo, nacen como pecadores muertos. Así que separado de Dios vivo, nacen muertos, entregado en la muerte, Satanás. Por eso el diablo está encima de todo. Por eso acá el Señor, nombrando a Adán, tú eres polvo, pero el Señor aquí habla, ¿verdad? ¿Quién va a dominar el polvo? ¿Quién va a comer el polvo? Génesis capítulo 3, verso 14, dice, Y Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, Maldita será entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces la serpiente es la que come, ¿verdad? El polvo, todos los días de su vida. Así que el diablo, ¿verdad? Ese es serpiente antigua, la cual come el polvo. ¿Qué es el polvo? ¿Quién es el polvo? Señor mencionó, ¿verdad? Génesis capítulo 3, verso 19, tú eres polvo. ¿Quién come el polvo? La serpiente come el polvo. Está hablando sobre dominio de Satanás. Sobre polvo, el polvo que es Adán y todos sus descendientes. Por eso Romanos capítulo 5, verso 12, esa palabra, ¿verdad? Por tanto, come el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por el pecado entró la muerte en el mundo, ¿verdad? Porque el mundo entero nace ya con el pecado. Por lo cual la muerte Satanás domina sobre el mundo entero, que es el polvo. Continuación de cuerpo de Adán, segunda carne, ¿verdad? De Adán ya nacimos en el mundo formado en pecado, en maldad, ¿verdad? Concebido como tales de escritos, Salmos 51, verso 5, he aquí en maldad he sido formado. Mi madre me concibió en pecado, ¿verdad? Por lo cual uno ya está bajo dominio de Satanás, desde que nace. Como dice Salmos 58, verso 3, los impíos se apartaron desde la matriz y hablaron la mentira, hablaron mentira desde que nacieron. Por eso como hijo de la mente, hijo de mentiroso diablo, el mundo entero nace ya como polvo dominado por el diablo. Por eso San Juan capítulo 5, versículo 19, dice. Nosotros somos del de Dios, más el mundo entero está bajo maligno, dice. El mundo entero está bajo maligno, tremendo, ¿verdad? El mundo entero no está bajo Dios. Aún siendo criatura de Dios, ¿verdad? Por ser ya desobediente bajo maligno diablo, el mundo entero está. Esa situación es, ¿verdad? Una presentación total de la maldición. Dominado por el diablo nace, dominado por el diablo vive, pecando, llevando frutos pecaminosos toda la vida. Al morir como pecador, ya juntamente con el diablo la muerte y el AD fueron lanzados al lado del fuego y a sufre. Esta es la segunda muerte, dice. Por eso, que es la segunda muerte, no es otro, sino el castigo eterno para todos los muertos que son entregados al diablo por ser pecadores. Por eso, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Y podemos ver aquí, ¿verdad? Y en el Apocalipsis capítulo 20, versículo 14, ¿verdad? Y la muerte, y la muerte y el ADES fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Por eso, la muerte segunda es el castigo eterno para todos los pecadores que son muertos. Constantemente aquí, ¿verdad? Están hablando sobre los muertos y los muertos. Aquí, en el libro de Apocalipsis capítulo 20, constantemente, ¿verdad? Un poquito antito, y versículo 5. Pero los otros muertos, dice. Pero otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Aquí, hablando de la primera resurrección, que es para los justos. Pero acá dice, otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Después del milenio, después del mil año, los muertos, ¿verdad? Que son pecadores, serán resucitados. Pues ahora aquí, capítulo 20, versículo 11, también dice. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. ¿Quiénes son ellos? Vivían los muertos. Ellos son ya resucitados, pero Dios los llama muertos, dice. Grandes y pequeños. ¿Cómo se llaman grandes? Adultos, obviamente. Pequeños, hasta niños se incluyen. Por eso nosotros tenemos que orar para nuestro niño, para su salvación, para evangelizar también. ¿Verdad? Y realmente Dios, ¿verdad? Guarda, ¿verdad? Caso de alguna cosa secreta que no está revelada para nosotros. Por ejemplo, un bebé nace con pecado y muere. Entonces, ¿qué pasa? No hay ninguna ocasión de evangelizar un bebé que nace y muere directamente. Dios dirá este punto. No toca a nosotros, ¿verdad? Que hagamos algo para este bebé, ¿verdad? Pero realmente la Biblia no se menciona una condición absoluta, ¿verdad? Todos seres humanos nacen como pecadores. Concebidos y formados como pecadores ya nacen, ¿verdad? Uno hasta ser adulto, ¿verdad? Pero siempre uno ya sabe que es pecador. Desde cuando es pecador, desde que nace uno ya sabe muy bien. Pues uno ya nace, aunque es ahora adulto, ¿verdad? Pero anterior, cuando nace como un bebé, ese nació, estaba en condición de ser pecador. ¿Verdad? Por eso, cada seres humanos que nacen en el mundo debe renacer. Para volver, ¿verdad? A Dios como justo, vivos, no pecadores, muertos. Por eso es importante ser, ¿verdad? Padre, siendo salvo, justo, renacido. Y nunca pueden faltar, ¿verdad? Orar para su hijo, ¿verdad? Para su bebé, para sus nietos. Para que Dios los cuide. Y un día, ¿verdad? Y ya se active su conciencia, ¿verdad? Que escuche el evangelio, ya reconociendo su posición como tal pecador. Que oiga bien el evangelio y sea salvo. Renacido final. Para, ¿verdad? Y rezo, para serle resucitado espiritualmente. Pues aquí se menciona grandes y pequeños. Tremendo. ¿En qué condiciones ellos están? Como culpables. Pecadores de pie. Dice, ellos no son invitados a la joda del Cordero de Dios. Como justo. Como iglesia santa de Cristo. Sino ellos ya fueron resucitados en la segunda resurrección. ¿Verdad? Como que ellos son ya como fospechosos. Y también, ¿verdad? Ellos, y tienen que ser presentados ante el juicio de Dios. Ellos son juzgados. ¿Verdad? Debería ser juzgados, ¿verdad? Están presentados como criminales, culpables, pecadores, ¿verdad? Entonces, de pie y está de pie. No sentado a la mesa con el juez. Sino de pie ante Dios. ¿Verdad? De pie. Porque ellos son los que deben ser juzgados ante Cristo. De pie ante Dios. ¿Cómo estarán? Corazón de cada uno que se presenta de pie ante Dios que está sentado en el trono blanco. A la par de ellos se ve, ¿verdad? Fuego, pero fuego eterno, hirviendo. Ahí se viene ya una depresión absoluta. Una tembladera, ¿verdad? Absoluta. Ya, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa conmigo? ¿A dónde voy yo? ¿Verdad? Uno cuando se, ¿cómo se llama? Se medita, ¿verdad? Su turo que lo toca. Ya sabiendo que uno mismo ya culpable, pecadores, ya condenado ante presencia del Dios Santísimo. ¿Verdad? Y siendo juzgado ante el trono de la justicia de Dios. Si se descubren como pecadores, ya para dónde serán echados al fuego eterno. ¿Verdad? Una temblanza tremenda y realmente una vibración total, ¿verdad? Con gran temor y temblor y una depresión absoluta y miedo demasiado grande, ¿verdad? De pie ante Dios. Como Dios los llama los muertos. Que son los muertos pecadores. Pero Dios no manda directo a los pecadores sin juicio, ¿verdad? Por eso abriendo la Biblia, como la vez pasado compartimos, dos tipos de libros están abiertos ante la presencia de, pues, Jesucristo, el mismo Dios, ¿verdad? El libro y los libros. El libro es el libro de la vida, ¿ah? Vida, ¿cómo suena? Nombre de los muertos nunca aparece en el libro de la vida. Solamente el nombre de los santos, justo, vivos, está escrito en el libro de la vida. ¿Verdad? Por eso el libro de la vida en el cual se aparece el nombre de hijos de Dios. Así es el nombre de los renacidos, sellados del Espíritu Santo. Cuando usted va, ¿verdad? Registro público, siendo tico, pueden ver su nombre inscrito, ¿verdad? Por eso, de veces, cuando ustedes sacan por algún trabajo, algún, ¿verdad? Y necesidad de documento, ¿verdad? Ustedes sacan certificado de su nacimiento. Siendo tico, aparece nombre de cada tico en el registro público, ¿sí o no? Por eso, cuando uno llega a ser renacido como hijo santo de Dios, según la voluntad del Padre que está en los cielos, entonces el nombre de cada justo se escribe en el libro de la vida. Así que ningún nombre de pecadores se manifiesta en el libro de la vida jamás. Por eso, abriendo el libro de la vida, ¿verdad? Nombre de tal cual está de pie ante Dios, aparece o no. No, no, señor, ¿verdad? Entonces alguien va a responder, no, señor. No aparece el nombre de ese hombre en el libro de la vida. Así que no es hijo suyo, sino que enemigo de Dios, que es pecadores, ¿verdad? Pisotearon la sangre de Cristo, tomaron verdad el testimonio del Espíritu Santo como, ¿verdad? Están afrentando, ¿verdad? Haciendo afrenta contra el testimonio del Espíritu Santo y menopreciando el salvamiento de Dios. Quienes a ellos se presentan ante Dios como pecadores, cuyo nombre nunca aparece en el libro de la vida. Entonces ellos como muertos y serán juzgados para caer en la segunda muerte, que es el fuego eterno. Fuego y azufre, ya sufrir para siempre. Ahí, allí estará lloro y crujil de diente, dice San Mateo capítulo 13, verso 42. Dios, habrá el lloro por la depresión absoluta y eterna. Y el crujil de diente, ¿verdad? Por dolor insoprotable en el medio del fuego, más caliente, ¿verdad? En el universo. O sea, más bien en esa época ya ni existe universo, ¿verdad? Por eso ya, en el medio del fuego oscuro, sufrir, sufrir, con calor máximo. ¿Cómo nos va a crujil de diente? Por dolor insoportable. Por eso ya, aquí podemos entender, segunda muerte es el castigo eterno para los muertos que son pecadores. Entonces los pecadores que están ya muertos, entregados a Satanás, que es la muerte. ¿Sí? Por eso dice, en Pesos capítulo 2, verso 1, ¿verdad? Que es lo que dice Pesos capítulo 2, versículo 1 dice, sobre la, eh, sí, como sobre la condición, ¿verdad? Y él os dio vida a vosotros, vosotros aquí quiere decir, los hijos de Dios, los renacidos, los que hicieron la voluntad de Dios, la cual es el renacido como justo santo, sellado del Espíritu Santo, ¿verdad? Y él os dio vida a vosotros, dice. Están vivos, ellos sí, fueron renacidos, va bien, resucitados espiritualmente, tiene vida. ¿Por qué? Él, Cristo, les dio vida a vosotros, dice. Os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En qué condición ellos recibieron la vida que Cristo les dio, muertos en pecado, tal como nace en el mundo, muerto con el pecado, ¿verdad? Final uno reconoce de su posición y condición como pecadores que son dignos de ir al infierno. Por eso uno tiemblando, ¿verdad? Con gran queabranto y gran corazón arrepentido total, sufriendo por su culpabilidad y condenación y resultado final, por ser pecador, que es el fuego eterno, uno realmente una tembladera total ante Dios, ¿verdad? Sin poder dormir, uno gemido busca a Dios, que el Señor me salve, ¿verdad? Como oración del publicano, ni mirando al cielo por vergüenza y miedo, ¿verdad? Golpeando su pecho. ¿Qué dijo? Dios se propició a mí, pecador. Sálveme, Señor. Estoy cayendo al fuego eterno por ser pecador. Pero en este caso no hay nada excepción. Dios nunca hace excepción de persona. Sea quien sea, ¿verdad? Rico pecador se va al infierno. Pobre pecador se va a ir al infierno. ¿Verdad? Y sabio pecador se va a ir al infierno. Ignorante pecador se va a ir al infierno. Hombre pecador se va al fuego eterno. La mujer pecadora se va al infierno. Así que pastores pecadores también se van al infierno. Congregantes pecadores se van a ir al infierno. Doctorados pecadores se van a ir al infierno. Y también alumnos pecadores se van a ir al infierno. No hay excepción de nadie. ¿Verdad? Absolutamente. Dios viendo a todos los pecadores los mete ¿en dónde? En el lago del fuego que es la segunda muerte. ¿Por qué se pone segunda muerte? Una vez se mete ahí no hay resurrección. Una vez cae en la segunda resurrección ya total confirmado con la muerte ¿verdad? Ya nunca nacen, nunca salen de ahí. Nunca serán resucitados jamás. Ahí compactado en el fuego, sellado, eternamente sufrir y sufrir y sufrir. Por un hombre llamado Adam nacimos en el mundo ¿ya en qué condición nacimos? Como pecadores muertos nacimos. Esta primera muerte ¿verdad? Por lo menos hay esperanza de ser resucitados. Por eso aquí Efesios capítulo 2 verso 1 están hablando de la resurrección de los muertos en primera muerte. Usted y yo, todo por Adam nacimos muertos con el pecado. Separado de Dios, entregado al diablo, nacimos ya en condición de ser pecadores. Muertos nacimos ya en el mundo. Pero hay esperanza para los muertos en primer muerto. Porque Cristo visitó a los muertos para vivificarlos. Por eso dice primera porintios capítulo 15 verso 45 ¿verdad? El Adam, primer Adam fue alma viviente. El poster Adam, Cristo ¿verdad? El espíritu vivificante. Cristo vino como espíritu vivificante. ¿A quién vivifica? A los que están muertos. ¿Con qué o en qué están muertos cada uno? En su pecado. Y con su pecado están muertos. Cristo es el que vino a resucitarlos a los que están muertos por Adam con sus pecados. Con lo cual, Cristo fue llamado Jesús ¿verdad? San Mateo capítulo 1 verso 21. El ángel Gabriel de Hacelo reveló ¿verdad? ¿Qué es el propósito con que Cristo nace en el mundo? Nacido de su novia, María ¿verdad? Novia de José. Concebida por el Espíritu Santo ¿verdad? ¿Por qué el hijo nace de ella? ¿Sí? Cuando ella era virgen, por el Espíritu Santo, antes que se untase con José ¿verdad? Realmente María, cuando era virgen, fue concebida por el Espíritu Santo ¿verdad? Para cumplir la ambición de Dios. Esta realidad, esta verdad, fue revelada a José. Por eso dice San Mateo capítulo 1 verso 21. Y dará luz a un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino para salvar a su pueblo, al mundo entero, de sus pecados. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. El Dios no envió a su hijo unigénito, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, por él dice. San Juan capítulo 3, versos 16 y 17. Así que el Padre Dios envió a su hijo Jesús, como el camino y la vida y la verdad, para salvar al mundo entero, el cual estaba con dominio de Satanás ¿verdad? Nacido ya por Adán, como pecador, bajo la maldición. Cristo vino para resucitar a los muertos en sus pecados y delitos. ¿Verdad? Por eso acá dice, Efesios capítulo 2, verso 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente desde el mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es? El diablo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Diablo es el diablo. ¿Verdad? El espíritu inmundo siempre busca, ¿verdad? Dónde está el pecado. Por eso, por el pecado la muerte entró en el mundo, dice. Por eso, mientras uno anda con el pecado cargado, diablo está encima de uno. Cuál es la clave de ser libre del diablo, ser libre del pecado. Con tal que no sea libre del pecado, haga lo que haga, sea lo que sea, ¿verdad? Al final uno está bien bajo dominio de Satanás siempre, ¿eh? Por lo cual uno, juntamente con el diablo, será lanzado al lago del fuego. La muerte y la des fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, dice, ¿verdad? Por eso, y juntamente con el diablo, todos los pecadores perecerán para siempre. Por eso, aquí, mientras uno está aquí, aún muerto por su pecado con que ella nace y practica día con día, como pecadores. Pero nunca tiene que menospreciar el llamamiento de Dios. Porque Dios da la oportunidad a todos los muertos, pecadores que sean resucitados, santificados, justificados, liberados de todos sus pecados, por el poder del evangelio de Cristo. Por eso, Romanos 1, verso 16, 17, dice, Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Judío primeramente, ah, judío primeramente y también al griego, en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito más el justo, por la fe vivirá, dice. ¿Qué es el poder de Dios para salvación a uno de todos sus pecados en el evangelio? ¿A quién aplica? A todo aquel que cree. Por eso, la salvación viene por la fe, no por petición y oración, confesión de fe, ni verdad, y bautismo, ni nada, obra. Absolutamente por la fe, el evangelio actúa, verdad, para salvación de uno que cree. Por eso, el diablo quiere pervertir el evangelio verdadero en el otro evangelio. Como que hoy en día estamos en la etapa de apostasía, muchos congregantes, muchos pastores, muchos teólogos creen en el evangelio pervertido, en un evangelio diferente. Así, en un evangelio falso que no trae la justicia de Dios a uno que cree. Pero uno cree, muchos creen, pero al final terminan mal, porque están creyendo un evangelio falsificado, verdad, por el diablo. Entonces uno termina en verdad creyendo una mentira del diablo, terminan mal. O no seréis la verdad, dice, eh, la verdad os hará libre. Así que el evangelio de la verdad sí tiene poder para liberar a uno de todos sus pecados, por lo cual uno puede llegar a ser resucitado como justo, santo, perfecto, limpio en Cristo por la fe. Por medio de la obra de Cristo, verdad. Pero uno que toma un evangelio falso, un evangelio diferente a la verdad, tal como está revelada en la palabra del Señor. Uno puede creer con plena fe, pero se van al fuego eterno. Por eso San Mateo 7, verso 21 dice, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos. ¿Quién va a ir al reino de Dios el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos? Aquí hace, dice, hace, verdad, parecer a obra, pero no está hablando de obra. Hacer caso, eso significa hacer caso, verdad. ¿Qué es la salvación? Ser libre del pecado. ¿Cómo viene? Conociendo la verdad, ¿cómo responde? Por la fe en ella, como dice Efesios, capítulo 1, verso 13. En él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, está hablando la fe, verdad, habiendo creído en él, si estáis sellado con el Espíritu Santo. Esto es la voluntad de Dios para entrar al reino de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Ser santificado, sellado del Espíritu Santo. Esto se llama regeneración o renacimiento. Por eso Cristo mismo, ¿verdad? Quien dijo, San Mateo 7, verso 21 a 23, y reveló que es la voluntad del Padre para entrar uno al reino de Dios. San Juan, capítulo 3, verso 3, dice, Jesús dijo, de cierto, de cierto, te digo, que él quiere nacer de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y podemos, quien escuchó esa palabra, se quedó asustado. Y podemos, ¿qué dijo? ¿Cómo un hombre nacer de nuevo siendo viejo, entrando en el vientre de madre y nacer? Escrito dice, verso 5, Jesús dijo, ¿verdad? De cierto, de cierto, te digo, que él quiere nacer del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo debe renacer? Del agua, agua viva. Palabra del Evangelio. Como dice, mencionando yo recién, compartí, ¿verdad? Efesios, capítulo 1, verso 13, en el habiendo oído la palabra del, palabra de la verdad, que es el Evangelio de nuestra salvación, dice. Así es la palabra de verdad, que es el Evangelio de nuestra salvación. Así es la palabra específica que hablan de nuestra salvación, es agua viva. ¿Por qué es agua viva? Agua es, tiene poder, ¿verdad? Para lavar. Tomando agua, uno mantiene su energía, su vida, y también agua tiene función de lavar. Uno oye la palabra de la verdad, de la salvación eterna, uno se libera de todos los pecados, se lava. Conoceréis la verdad, la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? De todos los pecados. Siendo lavado de todos los pecados, limpiado de todos los pecados, por el Evangelio de nuestra salvación. Luego viene el sellamiento del Espíritu Santo, uno se transforma como hijo heredero de Dios, hijo santo, justo, limpio, total. Esto se hace no por obra de uno, por medio de la obra de Cristo, pero por la fe que uno responde, pueden llegar a ese rango de ser hijo heredero de Dios, bendecido, verdadero. Por eso ahí se viene transformación del, verdad, ser humano que nace muerto en su pecado, por el poder de resurrección del Evangelio, uno llega a ser resucitado, como hijo santo de Dios. Ya no más pecadores, sino ya resucitado, como justo santo, pertenecen a Cristo. No participan en el juicio final, y en el castigo eterno, que es la segunda muerte, porque uno que ya son resucitados, no muertos, por eso no entran en segunda resurrección. Está liberado de la primera muerte, ya con vida de Cristo, uno resucitado, juntamente con Cristo, a donde van, al reino eterno, de Dios, como heredero, santo de Cristo, por eso aquí en Efesios capítulo 2, están hablando, verso 3, entre los cuales, entre los hijos de desobediencia, aún ahora justo, verdad, pero éramos así, pecadores, cuando éramos pecadores, como todos los pecadores, que andan ahí, por acá, verdad, también, todos los que andan pecadores, verdad, igual viven así, siguiendo su deseo y pensamiento, nosotros también, cuando éramos pecadores, vivíamos una forma así, por eso acá dice, verso 3, entre los cuales, también, todos nosotros, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y de los pensamientos, pensamiento, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que lo demás, no hay ninguna diferencia, todos seres humanos nacen como pecadores, ya, hijos de ira, verdad, natural, éramos, dice, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que lo demás, no hay nada excepción de nadie, verdad, no hay nadie diferente, no es nadie, verdad, diferente, en este paso, verdad, todos nacimos por Adán, como pecadores, vivíamos pecando toda la vida, como árbol malo, que lleva fruto malo, vivimos mal, por eso viene mal el resultado, verdad, y cortado final, he estado adonde al fuego eterno, verso 4, dice, pero dice, pero ahora se cambia, verdad, Efesios capítulo 2, verso 4, pero, Dios dice, que es rico en misericordia, por su gran amor, con quien nos amó, de tal manera, Dios amó, cuando Dios amó al mundo, por su misericordia, pues, no por, verdad, que hubiéramos hecho nosotros, algo que hubiéramos hecho, no, nacimos como enemigos de Dios, como pecadores, vivimos mal, pero, fue movido el corazón, amoroso de Dios, por su misericordia, por lo cual, él empezó a trabajar, verdad, según plan de la salvación, por su hijo, únicamente, no por otro método, ni por otro, verdad, nadie, verdad, por eso, por Cristo viene ese cumplimiento de la plan de la salvación, eso por Dios, Padre Dios planificador, se viene ese plan de la salvación por Jesús, el cumplidor, hoy en día, por Espíritu Santo, viene testimonio, de la salvación eterna, verdad, planeada y esa, por el Padre y el Hijo, por ese Espíritu Santo, sigue hablando, por su iglesia, constantemente, para rescatar, al mundo entero de su pecado, por el Evangelio, de Cristo, verdad, verso 4, y ahora 5, aún estando nosotros muertos, muertos, aquí aparece muertos, quienes, quienes son muertos, los que están bajo pecado, los que son pecadores, muertos, ustedes son pecadores, son muertos, muertos, no importa, en este caso, ustedes son pastores, no importa, siendo pecadores, muertos, profesores, muertos, doctores, muertos, presidente, muerto, diputados, muertos, empresarios, muertos, siendo pecadores, inevitable, todos se van al fuego eterno, no hay nadie, verdad, excepcional, en este punto, ese es el mandato de Dios, la revelación directa de Dios, verdad, no hay nada, excepcional, en este punto, muertos, se van, a la segunda muerte, es el fuego eterno, el castigo eterno, por eso, y verso 5, aún estando nosotros muertos, en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracias, soy salvo, y juntamente con él, con Cristo, Jesús, no se resucitó, y así mismo, nos hizo sentar, en nuestros lugares celestiales, con Cristo Jesús, dice, por eso, aquí están hablando, de la resurrección, para los que están, en primera muerte, verdad, por su pecado, la segunda muerte, no tiene ya nunca resurrección, pero primera muerte, si hay posibilidad, de ser resucitado, para esto Cristo vino, como dice San Juan, capítulo 11, yo soy, la vida y la resurrección, Cristo es la resurrección, uno que encuentra con Cristo, se resucita, liberado de todos sus pecados, transformado como justo, santo, perfecto también, por la fe en Cristo Jesús, este es un secreto, un misterio, que está bien revelado, en la Santa Biblia, pero muchos son ciegos, no hallan, no ven, no encuentran, ese secreto tan grande, el secreto de la vida eterna, aún está para mucho encuberto, porque siguen una doctrina de demonios, y doctrina de hombres, y tradición de hombres, verdad, formada por el diablo, por eso muchos están atrampados, por mucho pensamiento engañoso, en que confían, no en la palabra de Dios, por eso no viene resurrección verdadera, pero aquí, verdad, caso de los santos, justo ya renacido, cuyo nombre está escrito, en el libro de la vida, son diferentes, por eso ahora, está hablando verdad, sobre este panorama, verso 6, juntamente con él, con Cristo, siendo salvo, por la gracia del Señor, verdad, juntamente con él, no se resucitó, y así mismo, nos hizo, sentar en los lugares celestiales, con Cristo Jesús, juntamente con él, con Cristo, no se resucitó, para esto Cristo vino, como el espíritu vivificante, Cristo vino como la vida, Cristo vino como la resurrección, uno que encuentra con Cristo, verdaderamente, se viene libera, liberación de todos los pecados, se resucitan como justo, liberado del pecado, y de la condenación, ellos son, hijo de Dios, cuyo nombre, está en el escrito, está escrito en el libro, de la vida, y además, cuerpo está aquí en la tierra, para cumplir la misión, con la cual, Dios sigue trabajando, con su iglesia santa, con su justo, verdad, pero, su espíritu, ya está sentado, juntamente con Cristo, en el lugar celestial, verdad, ahí viene, una bendición, absoluta, con tal que no sea justo, ahora, con tal que no sea santo, liberado de todos los pecados, sellado del Espíritu Santo, tenga lo que tenga, haga lo que haga, sea lo que sea, pero al final, termina con la eterna maldición, que es el fuego eterno, primer maldición, nacer en el mundo, ya muerto, pero segunda resurrección, ya compactada, ya confirmada, eterna, y sellada, es el fuego eterno, que es la segunda, muere, pues ahora, ya puede entender, verdad, los muertos, son pecadores, aunque se resucitan, ellos están en misma condición, pecadores, como muertos, segunda resurrección, verdad, es el castigo eterno, a donde van, todos los muertos, que son pecadores, cuando ellos fueron muertos, ya, desde que nacen en el mundo, por, primer hombre, llamado Adán, verdad, pues lo primer muerte, ya ocurrió, ya aquí en la tierra, cuando uno nace, ya está muerto, por su pecado, separado de Dios, entregado a la muerte, que es el diablo, por eso conté, Romanos 5 12, por tanto, como el pecado, entró en el mundo, por un hombre, y por el pecado, la muerte, así la muerte, pasó a todos los hombres, por cuanto todos, pecaron, pues a todos los hombres, que nacen ya con el pecado, la muerte pasó a todos, por eso está muerto, todo con su pecado, bajo dominio de Satanás, así que el mundo entero, está bajo dominio de Satanás, por el pecado, pero esta primera muerte, siempre tiene buena posibilidad, de ser resucitado, ¿por quién? Por Cristo, quien es la resurrección, única resurrección es Cristo, única vida es Cristo, por eso por Cristo, Jesús viene la resurrección, liberado de todos los pecados, una vez para siempre, cada ser humano, por el poder del evangelio de Cristo, por oír, y por la fe, no por obra de ustedes, ni petición, confesión, bautismo, ni cambio de vida, nada, por el poder del evangelio de Cristo, viene la resurrección, liberado del pecado, santificado total, ya uno, ya puede ser, resucitado como justo, por eso dice, no por obra de nosotros, no por obra de justicia, que hubieran hecho nunca, tampoco, como Tito capítulo 3, verso 5 dice, Efesios capítulo 2, también dice lo mismo, ¿verdad? verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, por gracia únicamente, verso 8 también, ¿por qué? por gracia soy salvos, por medio de la fe, la fe es compañera de la gracia, la gracia es la compañera de la fe, no obra de alguien, jamás, ¿verdad? Solamente, por la obra de Cristo, viene salvación perfecta, y uno responde por la fe, porque la salvación, viene por la, gracia de Cristo, por su, amor, ¿verdad? Por eso, 8, ¿por qué? por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto, no de vosotros, pues es el don de Dios, don, el regalo de Dios, este don, que es la salvación, esa por la sangre de Cristo, demasiadamente alto precio, pero Dios, por su amor, nos regala, gratuitamente, por eso, por gracia, uno puede obtener la vida eterna, la salvación, y su resurrección, ¿verdad? Para ser bendecido, verdadero, por gran amor, infinito de nuestro Dios, pero uno rechaza, esa salvación tan grande, ya cómo va a pagar uno, cayendo al fuego eterno, sufrir, 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 por gran arrepentimiento, por toda la eternidad, ya muy tarde, porque en la segunda resurrección, no hay, no, en la segunda muerte, ya nunca más la resurrección, así que no hay liberación del fuego eterno, jamás, una vez cae, para siempre, quedan compactados, sellados, para siempre sufriendo, con lloro, depresión absoluta, y corrupción de diente, por dolor insoportable, verdad, día y noche, no tendrán nunca reposo, serán, verdad, atormentado, por los siglos de los siglos, para siempre, por eso, uno que es salvo, ya ahora, bendito, verdadero, verdad, aunque sea pobre, aunque sea enfermo, aunque verdad, esta verdad, no se cumple tanto deseo, yo no tiene, pero siendo salvo, ya bendecido, verdadero, para siempre, verdad, por eso, y aquí, Apocalipsis capítulo 20, verso 11, 15, están hablando de este detalle, ya conclusión total, verdad, primer muerte es el pecador, siendo salvo, por Cristo, ya resucitado, no participan en la segunda resurrección, la segunda muerte, verdad, que esa es la segunda muerte, el fuego eterno, castigo eterno, verdad, siendo muerto, pecador, en esa condición inevitable, caer en el juicio final, por eso, final de todo, después de desaparecer la tierra, y el cosmos, el cielo entero, verdad, viene el juicio final, para todos los muertos, resucitados, de pie ante él, ante Dios, pues, sentado en el trono blanco, Dios juzgará, verdad, a todos los pecadores, cada uno, cuyo nombre no aparece, en el libro de la vida, fueron lanzados, así serán lanzados al lago del fuego, que es la segunda muerte, de la cual nunca salen más, porque en la segunda resurrección, en la segunda muerte, no hay resurrección, nunca, pero ahora en la etapa de primera muerte, hay resurrección, por Cristo, por el poder del evangelio de Cristo, uno tiene que aprovechar al máximo, siendo justo, salvo ya, tiene que predicar, sin cesar, quien ha accedido, verdad, predicar constantemente el evangelio, en Costa Rica, y fuera de Costa Rica, antes que sea tan tarde, urgentísimo, porque, constantemente, cada día mueren, 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 continuamente, muchos, muchos pecadores todavía, pero ya muerto, está físicamente, ya no hay, ya salvación, para uno que está con pecado, solo espera el juicio, tal como dice Hebreo 9, verso 27, de la manera que está, de la manera que Dios estableció, que mueran, todos los hombres, una sola vez, después de esto, el juicio, el juicio, el juicio final, del cual habla aquí Apocalipsis, capítulo 20, verso 11 a 15, pues antes que sea tan tarde, como que la salvación nuestra, tan importante y grande, y la salvación de otro, y valor de alma de otro, muy importante también, como podemos descuidar, alma de otra persona, como que mi salvación tan preciosa, mi alma tan importante, y alma de otro, también muy importante, como Cristo amó al mundo entero, con ese amor, tenemos que predicar sin cesar, a todo nuestro, verdad, nuestra familia, amigos, vecinos, y conocidos, hasta desconocidos, para bendecir con la salvación, como regalo de nuestro Dios, tan grande, voy hasta aquí, vamos a, veremos, Señor, muchas gracias, por darnos su gran bendición, y misericordia, y bendiga a todos nuestros hermanos, renacidos, sellados del Espíritu Santo, para que estemos bien activos, en compartir, siempre congregado, unido juntamente con la iglesia, como el cuerpo, sigamos adelante, para rescatar, al mundo, de la mano de Satanás, Señor, ya nos dio su poder, por Espíritu Santo, quien está con nosotros, pensaremos a Satanás, y rescataremos a muchas, muchas almas, constantemente, bendiga Señor, con buena fortaleza y fe, a todos nuestros hermanos, y bendiga también nuestros, oyentes, invitados del estudio bíblico, Apocalipsis, para que ellos, también se conecten, con el evangelio verdadero, que compartimos, para que ellos sean, resucitados, rescatados, justificados, para que su nombre, estén escritos, en el libro de la vida, antes que sea tan tarde, gracias Señor, por todo, y dejamos todo, en las manos, y oramos en el, nombre, de nuestro Señor, Jesús, Cristo, Amén. Si, entonces nos veremos, hoy en ocho, con el estudio, Apocalipsis, si hoy hasta aquí, vamos a compartir, muchos saludos a su familia, a la cual de ustedes, sepan noche, y descansen. y, 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 Gracias.